¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy me reporto un poquito tarde porque sube toda la mañana trabajando y ordenando como con unas cositas por aquí en mi cuarto y el día de hoy me ven formal Bueno, no sé si tan formal, o sea... Se me cayó mi anillo Ya bueno, como les decía, el día de hoy estoy un poquito más formal porque tengo un almuerzo navideño Bueno, me imagino que es como un almuerzo por navidad de mi trabajo, así que estoy muy nerviosa porque por primera vez voy a conocer a las personas de mi trabajo jamás las he visto como en persona porque todos lo hacemos virtual Así que estoy demasiado nerviosa y no sé si estoy vestida bien O sea, supone que es un restaurante entonces quise ir como un poquito más arreglado un poquito más como formal Creo que este es mi outfit formal Ahorita se los muestro mejor Me puse esta blusita blanca con este pantaloncito y unos zapatitos Así que según yo estoy formal Así que espero que sí Me gustó la verdad este outfit, está bastante fresco Aunque hoy sí hace un poquito de frío, pero bueno Y últimamente me he estado maquillando un poquito más O sea, no maquillando, maquillando porque no es como que me hago la gran cosa Simplemente me pongo un poco de BB Cream corrector, contorno, blush, las cejitas y mi labial y ya Que la verdad mi labial es bastante bajito porque no sé por qué Odio, o sea, no odio Detesto como que tener muy fuerte los labios Así que siempre trato de tener como que un labial bastante como Sutil, bajito, suave Así que ya estoy un poquito tarde La verdad terminamos de trabajar como a las 12 Entonces obviamente no íbamos a llegar al restaurante a la una Así que ahorita me voy a ir volando para allá Felizmente no estoy tan lejos Pero igual no quiero llegar tarde Así que vamos Bueno amigos, ya estoy llegando al lugar Supuestamente creo que es allá Así que veremos Creo que soy de las primeras en llegar Y bueno amigos, ya volví del almuercito Estuvo bastante bueno Comimos, comí como un salmón con verduritas Estuvo bastante rico y la pasamos bien Volví y el día de hoy Vamos a armar otra casita de jengibre Por segunda vez Porque la segunda vez es la vencida ¿No era la tercera? Sí, pero esta vez será la segunda Miren todas estas cositas que nos llegaron Para hacer otra casita de jengibre Vamos a intentarlo Esta es de Tutti Cakes Tutti Bakery Perú Y nos mandaron a comer cositas Con las cremas para poder decorar Que son de varios colores Ahora sí vamos a intentar de nuevo La casita de jengibre Mi hermana Gabriela va a venir Solo que no quiere mostrarse Muestra tu mano Gabriela es la... ¿Cómo se dice? La invisible No se deja ver por las cámaras Pero hace cinco años se dejaba ver por las cámaras Hasta tenía su canal de YouTube Y desapareció ¿Por qué desapareció Gabriela? Cuéntanos No sé Son nuevos videos Vamos a hacer la jengibre ¿Estás emocionada? Sí Vamos a hacerlo más aquí Sí, es un poco más pequeña Creo que la anterior Paz está obsesionada con la paleta Porque dice que en realidad no sirve para nada Pero en realidad sí sirve Porque la vamos a poner aquí como si fuera un poste No, yo lo quiero No Nunca se ha armado una casita Una casita, ¿no? No, sí En Navidad en Estados Unidos ¿Te acuerdas? Ah, eso fue hace años Sí, fue hace años No, estaba chiquita Pero la armamos ¿Pero dónde están las instrucciones? ¿Te las comiste? No Tenemos por aquí dos paredes Y aquí dos paredes más El techo ¿Y el techo? Ah, aquí está Yo decía, ¿por qué no hay techo? Ahorita no sé esa palabra que te había No había dado cuenta Casi le hago casa sin techo Pero no sé cuál de todos es el techo Este tiene que ser del mismo Es este Ajá, sí 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 Acá esto, claro Pero primero hay que ponerle la base Huele a... A ver Ay, ¿te integra? Sí Sí, pero huele Espérate, a ver las chiquitas Huele rico Sí, huele rico Huele como a canela Espero que esto no sea un fail Espérate, vamos a ponerle aquí Voy a jugar a comer mi paleta Miren, se quedó parado Eso va adentro Pero acá también lo hubieras puesto Para que se pegue Sí No, creo que tenías que ponerlo más acá Va a estar muy recostado Y entonces vamos a transportarlo Ay no, ya se pegó No sale Ya bueno ¿Se pegó? Sí Ay, espérate No, pero apúntale un poquito más Ya Ya, ya lo moví O ponle más Y ahora esto lo pegamos justo Aquí No No, se quedó mi mamá Pero la brisa lo pegue más No está recto Esta parte Ay amigos Tengo las esperanzas De que esta casita Sí va a salir bien Esto aquí Ahí sí ya está Firme Pero abajo No va a estar inestable Un jugo de fresa Un jugo de fresa Pero primero voy a poner de aquí No, le voy a poner acá Pero creo que es más fácil de acá Ya bueno A ver, lo voy a poner aquí Ya 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 Se ve muy chiquito en la cámara Sí En realidad está chiquito Pero mamá creo Está más estable que el anterior Está hermoso ¿Y qué pasó con la otra? No, no, se caía Le poníamos y se caía Creo que era más grande Ah, pero sí Entonces era medio inestable Ahora Bueno, a ver Si no hay que ponerle Hay que hacer así Ale Como si fuera nieve Sí, a ver Ve haciéndole eso Y yo voy a ir decorando El hombre Pero ¿Va a alcanzar a parecer también? Hay que desparcirlo Así 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 Polita Ya Ya Mira A ver A ver Miren El árbol Que hice con paz Ay Quiero comerlo Pero no Aún no Tenemos que ser fuertes Y resistidos Aquí Creo que Le voy a poner de amarillo No, pero mejor le hago ventanitas Yo lo hago Intenté hacer un corazón Pero creo que me salió deforme No sé Voy a hacer un árbol atrás ¿Acá? Azul Yo aún no supero Mi galletita Que es hermosa Ay no A ver A ver A ver A ver A ver Si esto Miren Ami No Miren amigos La casita ¿Cómo quedó? Es hora De comer De comerlo Ay sí Mita, mita esto Yo como primero el árbol Ok Yo como el árbol A ver Asesinamos al muñeco Yo como el árbol Me da pena destruirlo Esta casita Fue un éxito Qué bonita Pero se tuvo Que es hermosa La cumpleañera La cumpleañera que me ignora Ay la Bueno amigos Yo volví a mi casita Ya estoy con mi pijama Fuimos a cenar Porque es el cumpleaños De una de mis amigas Así que Nada Fuimos a un restaurante Que se llamaba Fauna Y estaba de verdad Súper lindo La comida Bueno No era gran cosa Pero sí estaba bueno Los precios Sí son un poquito Elevados Pero Igual O sea Creo que quizá Por la experiencia O siento que quizá Si hubiéramos ido de día Se hubiera visto mucho mejor Porque tiene como que Un montón de plantas Y todo eso Pero igual me gustó bastante Y pasamos un bonito momento Y nada amigos Espero que les haya gustado muchísimo El vlog de hoy Y nos vemos mañana Para otro videito más Ocho hojas después Hola amigos Disculpen El desorden Que hay por aquí Me diste súper rápido Porque ya estamos Un poco tarde Estaba yendo Con mi hermana Hacernos las uñitas Porque la verdad Estas ya son medias Ya necesitan su retoque Así que Vamos a ir por allá Y después Tengo que trabajar De 11 a 2 Y luego Vamos a ir al cine Así que Estoy demasiado emocionada Ya lo van a ver En un ratito Pero nada Estamos un poquito tarde Así que Vámonos corriendo Yo estoy entre esta O esta Bueno amigos Al final hubieron unos cambios Ya que Tenía que ir al trabajo A las 11 de la mañana Así que No pude hacer mis uñas Así que ahora sí En pedazo Pero bueno Me imagino que ya La próxima semana Me haré como que Ir a algún lugar O algo Para que me lo puedan hacer Porque el lugar Donde voy siempre Dice que no tienen cupo Hasta el próximo año Así que Tendría que esperar demasiado Entonces voy a ver Que otra opción Tengo para poder Arreglarme la suya Porque no me voy a quedar Así todo Hasta fin de año Y ahorita estoy yendo A un Starbucks Para poder estar ahí Y trabajar Y tomar desayuno También porque Me muero de hambre Así que Nada Ya nos vemos No sé Bueno amigos Mi nombre Voy a acompañarme En mi trabajito Estoy cansada Mi voz Nunca había venido De este Starbucks Pero ahora que me di cuenta Estaba viendo A señores que estaban trabajando Y recuerdo que Starbucks Permite a señores De edad avanzada Trabajar en su establecimiento Y eso es muy bonito Eso es muy muy tierno ¿Tú te diste cuenta? Sí Sí me di cuenta Que había con un señor De edad avanzada Sí Me di demasiada ternura Sí a mí también Yo no me quedé mirando A ese señor Miren No hubiera mostrado Todo el video Ah estaba con mi Mi pancita Ahí está Miren Está ready Es para allá No les muestro el spoiler Para que ustedes No se spoilen Pero Mikey fue spoileado Y está completamente indignado Es que no es gracioso Yo antes la hacía Pero después entendí Que es algo malo Porque es una obra artística Que uno hay que Uno tiene que respetar O sea Son personas Que han invertido literalmente Todo su tiempo Para hacer una Una peli pelota Y que Un sonso Una foncita Venga Y que te lo grabe Y te lo muestre Así como cualquier cosa Como cualquier chiste Me parece Me parece mal La verdad No a los spoilers No a los spoilers Estoy muy pero demasiado Está a modo indignado Saludos a todo el mundo Hola Bueno amigos Termino la peli Y ya Estamos yendo a la casa De la tía de Mikey A almorzar Porque es súper tarde Son como las 5 de la tarde Recibamos a almorzar Estoy consternado ¿Qué es eso? Estoy sofocado ¿No es sofocado? No Estoy sofocado ¿Qué significa eso? No lo sé Ni siquiera ¿Estás impactado por la película? No Estoy molesto No estoy completamente satisfecho Por lo que pasó En toda la película ¿Quieres que te voy a la plata? Sentí que algo falta Algo faltó En esa película Bueno Sin spoilers Porque no somos malos Como otra gente Aunque igual Mikey fue spoileado Yo creo No yo no fui spoileada Y eso que ni siquiera Ni siquiera me importaba Si me spoileaba o no Pero bueno No me quejo Lo que sí me gustó Es la producción Buena producción De la película Me pueden ver Con mi Mi crema nocturna Y el día de hoy Les traje un video De dos días Ya que el día de ayer No puedes subir video Porque el día de hoy No me dio absolutamente Nada de tiempo Para poder editar Pero igual Quería subirles Los dos días Así que Dos en uno Ofertón Y nada Si les gustó este video No olviden darle un like Y comentar Qué les pareció Y amigos No puedo creer Que la próxima semana Ya sea navidad O sea ¿En qué momento? El próximo viernes Ya es 24 Así que estoy demasiado Emocionada Porque ya Falta poquísimo Así que Nada Así que Nos vemos mañana En otro vlog más Chao Chao Yohanananana